hola qué tal amigos de youtube donde para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar cómo funciona el nuevo evento ascensión revolución también te voy a platicar acerca de la nueva diamante royal y pues por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la capa de notificaciones y revienta de likes para que a este vídeo vamos a platicar un poco acerca de la recarga de katana que estará llegando ese mismo día viernes y pues dentro vídeo como sabrán ustedes pues prácticamente lo que es la nueva skin revolución unidos o skin de la revolución 4.0 rampage united estará llegando ya muy pronto al free fire y pues como estuvimos observando por ahí para el día viernes estaría ya disponible este evento para los que se pregunten soma cómo va a estar el precio de la recarga prácticamente la caja de luz te va a costar lo que es un diamante lo que es el maquillaje te va a costar 300 diamantes y la katana te va a costar 500 diamantes pues ahí está tenemos por acá que en lo que es este evento de ascensión revolución yo no sé por qué garena free fire en esta ocasión pues no le colocó torre de tokens porque realmente eso es una torre de tokens tenemos por acá lo que es la skin evolutiva es quien que cambia de color y también tenemos lo que son los nuevos puños híbrido como estarás observando por acá en pantalla y tenemos esa deezer por acá a la derecha y una pared blue yo no sé por qué no le puso torre de tokens porque realmente será una torre de tokens que te voy a pasar a mostrar por acá a continuación y pues por supuesto también la nueva diamante royal como ustedes saben actualmente tenemos lo que es una diamante royal femenina pues vamos a pasar por acá en estos momentos a mostrar la diamante royal femenina la siguiente será la skin masculina pues de este tipo de esta forma prácticamente como que de una florecita no sé algo así la veo yo pues bueno vamos a ir a ver primero lo que nada lo que es el evento ascensión de revolución y luego miramos la diamante royal que les parece así es mis amigos que para acá tenemos lo que es la nueva skin de rampage y al lado izquierdo tenemos una insignia que dice bueno un título que dice rampaje tower que significa torre de rampage así es mis amigos como estarán observando por aquí en pantalla es la mismísima torre de tokens torre estafa que todos conocemos un giro te cuesta 19 diamantes y cinco giros te cuestan 79 diamantes hermano como estarás observando pues prácticamente acá este es el acceso anticipado gracias a nuestro amigazo arroba aurus ofc pues tenemos el acceso a esta información este es el dichoso evento que estará llegando y es que no lo quería subir por eso por eso mismo no lo quería subir porque obviamente es un evento pues que no les gusta a la mayoría de personas a mí en lo personal nunca me ha gustado porque te saca hasta el último diamante pero por acá lo tenemos como skin principal pues tenemos la skin de que cambia de color y como premio al azar en la bolsa de premios estaría llegando lo que es los puños híbrido como estarás observando en pantalla pues directamente estos puños estarían llegando en esa misma torre pero en la bolsa de premios ahora quiero que me cuentes por favor actúa acá bajo los comentarios que te parece como te puedes observar pues prácticamente en la torre de tokens pues que vimos ahí no estaba como que en hd como que en alta resolución pero acá lo tenemos hermano totalmente en exclusiva para ti con mucho cariño del parte del soma gamer tenemos lo que es el cosmos de marte y pues prácticamente acá la tenemos hermano esta nueva skin estará llegando y vas a poder cambiarle de color cabe resaltar que también es una skin que evoluciona es decir en una partida tú puedes venir y cambiarte el outfit es decir tú lleva lo que es una skin y te puedes cambiar por la skin evolutiva o viceversa prácticamente acá tenemos lo que son los zapatos tenemos lo que es el cabello lo que es de este tapabocas mira si te das cuenta en cada uno de los colores pues van cambiando con respecto a lo que son los rangos acá tenemos el de color diamante tenemos el de color de oro anteriormente vimos el de color azul pues prácticamente acá lo volvemos a ver el de color azul corresponde a lo que es el platino y pues así sucesivamente el color rojo heroico y pues ya sería de depende de ti pues si tú quieres entrarle a lo que es esta nueva torre de tokens que la verdad pues si tú me preguntas soma gamer y cuántos diamantes nos gastaríamos yo te quiero comentar de que esta torre pues regularmente viene muy pero muy cara significa que en el mejor de los casos puede hacer que te gastes entre mil y mil quinientos diamantes pero si tú recargas muy frecuentemente te podría salir en más de 30 dólares es decir en más de tres mil diamantes y pues la verdad pues como que no vale mucho la pena pero bueno ya depende de ti si quieres gastar en este tipo de evento aparte como premio secundario como premio al azar estarían llegando lo que son los puños de poder híbrido que son estos que te muestro por acá a continuación cambian de color de azul a rojo y pues están en algo están épicos ya para finalizar el vídeo te paso a mostrar por acá lo que es la nueva diamante royal pues como iba se los había antepuesto por ahí semanas anteriores yo les dije como ya había salido la skin de diamante royal femenina iba a estar saliendo en los próximos días lo que era la diamante royal masculina y pues hermanos ya tenemos por acá lo que es el acceso anticipado también a esta nueva skin que te la voy a pasar a mostrar por acá en pantalla pues parte por parte para que la conozcas y me digas acá abajo los comentarios que te parece su nombre es el paquete asesino de loto y pues estaría conformándose por esta la parte superior la parte de los pantalones lo que son los zapatos y una cabellera bueno está bien es una skin de hombre recuerda que esta será totalmente gratis dentro de la diamante royal y la podrá sacar con lo que son los tickets de diamante royal si te gustó el vídeo deja tu hermoso like y pues nos estamos viendo una próxima ocasión hasta la próxima baile te cuidas